La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, un lento degradé, supe que te perdí. Y otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición y salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar, ahí donde no estás. Y otra cosa puedo hacer, sin olvido moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. ¡Gracias! No lo sé, cuánto falta. No lo sé, si es muy tarde. No lo sé, sin olvido moriré. No lo sé, qué otra cosa puedo hacer, qué otra cosa puedo hacer. Corazón lo que es pedir. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Gracias por ver el video